Estamos en la zona de juego con Luis Miguel Fernández. ¿Qué tal Arnoldo? Ya estamos aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos ya una nueva noticia con respecto a un nuevo refuerzo Esmeralda, el cual ya se estaba confirmando desde días atrás, pero hoy ya lo anuncia en conferencia de prensa Jesús Martínez. De hecho, Jesús Martínez, Arnoldo, dice que Novareti va a ser un buen elemento porque va a aportar liderazgo, además de que cubre una de las zonas que los Esmeraldas necesitan, que es la sala central. Si quieres, vamos a escuchar lo que dice Jesús Martínez el día de hoy en conferencia de prensa. Te digo, está un 99%, pero todo puede suceder. Lo que te puedo decir es que llevamos muchos meses de negociaciones, así que esperando que el último detalle se dé, como te digo, él ya viene en camino para hacer exámenes médicos y presentarse con el equipo. Casi es una realidad, es un tipo que tiene liderazgo, que conoce el fútbol mexicano, que va muy bien arriba. Yo creo que puede aportar mucho en todos los sentidos, que es un líder dentro o fuera de la cancha, puede aportar mucho. Así que vamos a esperar a que se cierre ese tema y poder contar con él próximamente. Y bueno, también Jesús Martínez nos hizo énfasis en el esfuerzo que ha hecho la directiva para tener un buen plantel para este Apertura 2015, en donde resalta que mantuvo a prácticamente toda la base. Vamos a escuchar. Contra lo que se especulaba de que iba a vender algunos. Muy bien. Yo creo que ha sido un gran esfuerzo de parte de toda la directiva contar con estos seis refuerzos que mencionas, que sin duda no fue nada fácil conseguir. Así que por el momento estamos contentos con lo que hemos hecho, esperando lo que tú mencionas, los dos refuerzos que queremos ocupar en la central, que ya estamos muy cercanos a anunciarlos. Hemos mantenido la base dentro de lo que cabe. Yo creo que dejamos ir ofertas por muchos millones de dólares porque estamos comprometidos con el equipo. Llevamos un año muy malo. Estamos en deuda con la afición. Y es momento de hacer una buena temporada, de sumar puntos para el porcentaje, de entrar a la liguilla. Y bueno, por último, Arnoldo, también Jesús Martínez dio su opinión sobre el hecho de que Luis Montes no hubiera participado mucho en la Copa América. Mucho, pues nada, ¿no? Bueno, prácticamente. Prácticamente. Diez minutos. Vamos a ver lo que dice. Bueno, son decisiones que toma el cuerpo técnico, ¿no? En lo personal no las comparto. Yo creo que es un jugador diferente que te puede cambiar un partido en cualquier segundo y Miguel y su gente ya sabrá por qué tomó esa decisión.